Cylient es un servicio que mediante la inteligencia artificial convierte un archivo de video o audio en un texto y puede ser utilizado para transcribir reuniones o presentaciones en línea. Debido a la crisis generada por el coronavirus, son muchas las compañías que están efectuando reuniones online, así como universidades y centros escolares que imparten sus clases a través de internet. Para las personas que necesiten transcribir este tipo de reuniones o presentaciones, Cylient permite hacerlo de una forma más rápida gracias a su software automatizado de transcripción con inteligencia artificial. Con este servicio, los usuarios podrán grabar en video o audio las reuniones que tengan a través de plataformas como Skype, Google Meet o Zoom. Después pueden subir el archivo de audio o video al servicio de Cylient para convertirlo en texto. Además de realizar transcripciones con el servicio, se pueden editar, exportar el texto y agregar vocabulario para mejorar la precisión. Los usuarios podrán descartar las partes del archivo más importantes creando segmentos de audio o video, agrupando las partes más destacadas por etiquetas o añadir notas junto a las grabaciones. También podrán compartirse las grabaciones con otras personas, ya que Cylient genera un enlace único para los archivos. Para descargarlos no es necesario registrarse, pero sí conocer la contraseña establecida. Cylient cuenta con un plan gratuito por el que los usuarios pueden transcribir 120 minutos al mes, grabación ilimitada y un límite de carga de 1 GB. Para aquellos que desean más minutos de transcripción, pueden optar por el plan Premium, que cuenta con 360 minutos de transcripción al mes y un límite de carga de 5 GB por 15 dólares mensuales. Con la redacción del mundo de Rincón, mi ropa para ustedes, soy la Rincón. Si te ha gustado este video no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal HorminaTV.